Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les voy a enseñar las primeras imágenes del nuevo McLaren MCL35M que como sabemos es el primer McLaren con motor Mercedes de la Fórmula 1 desde la temporada 2014 y también recordarles que esta nota precisamente del año, no, es del día 15 de febrero pero en ese momento estaba de vacaciones en Quintero y por eso no pude comentarla ese mismo día, así que próximamente voy a seguir comentando más noticias que tengo pendientes por comentar para mi canal de Youtube ahora que he regresado de Quintero y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver la parte frontal de esta nueva máquina de la escudería de Walking pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos ver otra imagen frontal del nuevo Monoplaza del equipo domiciliado en Walking bueno y acá podemos ver el auto, acá podemos ver al auto desde el costado derecho y visto desde atrás y aquí podemos ver al vehículo desde la vista de la vista de arriba, de la vista superior y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y desde atrás y bueno y acá podemos ver en detalle lo que es la cabina de este vehículo precisamente con el halo y todo lo que incluye acá podemos verlo desde el costado derecho y visto desde adelante bueno y acá podemos ver el nuevo casco del inglés Lando Norris que ahora, que como sabemos esta es su tercera temporada con la escudería británica bueno y acá podemos ver la parte frontal del casco de este piloto británico cuyo número es el 4 y que además será su tercera temporada no solamente con el equipo inglés de Walking sino que también su tercera temporada en la Fórmula 1 y acá podemos ver la parte frontal del casco de Daniel Richardo que como sabemos debuta de manera oficial en el equipo domiciliario de Walking y acá podemos ver la parte frontal del nuevo piloto australiano de la escudería británica y con esto me despido, adiós, comifara, chao